Amigos de Archivo Digital, me da gusto saludarlos la mañana ya de este verano, ya son dos, tres días de verano, aquí en una comunidad. Esto es Colima, el estado de Colima. Venimos hacia el norte, la parte, pues, como podrá ustedes ver, vamos a robarle un cachito a ese volcán, todavía está ahí. Ya casi, casi nos lo tapa la nubosidad. Estoy en Cofradía de Xuchitlán, en el municipio de Comala, donde, bueno, pues nos da gusto. Ver cómo, pues, la gente en Colima, en el estado de Colima, al menos en la zona norte, pues, nos encanta venir a estas partes donde clima, pues, es un tantito menos fuerte como lo pudiéramos estar sintiendo allá en la zona de Colima, Armería, Tecomán, la zona media y baja. Bueno, pues, aquí es Cofradía de Xuchitlán, este es su jardín, pues, obviamente, la temperatura con este sol, pues, no se antoja como para estar ahorita aquí en el jardín. Lo que sí veo es que ya casi están por salir los chicharrones, eso sí, ya no tarda. Me dicen que en la mañana, aquí, en alguno de los, de las fondas chiquitas, pues, se come sabrosos, se desayuna sabroso. Y, bueno, pues, es lo que, pues, nosotros venimos a ver. Yo recuerdo que esto es el kiosco, así camina por aquí. He de decirles, eh, una, hay que hacer una, un reconocimiento a las gentes que nos tienen en este área verde, que de verdad está buena. Señores, buenos días. Buenos días. Les envidio la sombra. Muy fresca. Muy sabrosa. Aquí hay lugares y topas si gustan. No, qué barbaridad. Esto es algo sabroso. Probarlo, lo que sabemos, la naturaleza de aquí. Deje de eso, el clima. 36, 38 grados allá abajo. Sí. Y ustedes no llegan a los 30. No. Una cosa bonita. Yo recuerdo que había un árbol que hace, no me acuerdo, son meses, o sí, meses, se cayó, que por allá estaba ese árbol. Sí. Y causó destrozos. No me ubico, ¿dónde estaba exactamente? ¿Dónde? ¿Dónde andan los niños para acá? ¿Quién me daba más o menos la idea? A ver, ¿dónde estaba? Ahí está donde está ese poste verdecito. Ajá. Ahí estaba ese tronco, ese palo anciano que ya no tenía raíces. Ajá. ¿Qué era, eh? Era un fresno. Ah, vale. Y el árbol ya tenía sus, pienso yo, creo que tenía sus 80 años. O sea, juntamos la edad de todos los que estamos aquí. Fácil. Sí. Bueno. ¿No causó daños en aquel entonces? No me acuerdo. Eh, estuvimos, este, diciendo al gobierno que si no lo podían derramar, porque los que vivían ahí al pie, ya tenían flojera de verlo, porque ya en cualquier rato se iba a la vida. ¿Ya era un riesgo? Hasta que no provocó una muerte, entonces se le dio seguimiento a los demás y se terminaron. Eh, porque ya también ya en el jardín no se estorbaban. Claro. Y si caían, iban a hacer un destrozo muy grande. ¿Hace cuántos meses fue? ¿Se recuerdan? Hace siete, ocho meses. Ah, yo recuerdo que sí. Fue una noticia para nosotros que nos dedicamos a eso. Claro. Bueno, pues yo les agradezco. ¿Cómo se llama, señor? Eh, Domitilo Honorato Topete. Oiga, Domitilo, si usted me recomendara ir a desayunar aquí, ¿a dónde me recomendaba? Tenemos varias partes en la comunidad. Tenemos aquí una fondita aquí al lado sur, este, a unos 40 metros, 30. Tenemos enfrente este... ¿Otra, otra fonda chiquita? Otra fondita chiquita. Y, eh, y allí venden también todo, pozolitos, sopitos, pozoles, de todo lo que... Y hasta comida corrida. Estoy viendo que la familia aquí sale, pero hasta la tarde-noche, ¿no? Eh, hoy va a haber un evento de comida. Ah, bueno. Para todos los padres de aquí, de la comunidad. Bueno. Y, este, ya ahorita ya están los casos puestos. Van a esperar nomás que salga y ya va a repartir. Pues ya está casi oliendo las tardes. Sí, ni modo. Pues si gusta, esperarse, ahí hay modo. Eh, vamos a hacer tiempo. Sí. Gracias, don Litino. Sí, adiós. Bueno, pues me da gusto saludarlos a cada uno de ustedes, ¿eh? Muchísimas gracias. Y vamos a, pues a mostrarle... Estamos transmitiendo en vivo, a través, ya ve que hoy día, las redes sociales. Las benditas redes sociales, dice allá aquel señor. Pues nos permiten esto. Lo que antes era muy complicado y difícil hacer transmisiones, donde todo el mundo nos pudiera ver. Hoy lo mismo nos ven en Japón, que aquí en la villa o donde quiera. Les mandamos un saludo. Son nuestros seguidores en Archivo Digital. Si ustedes tienen hijos o tienen celular, nomás le ponen ahí Archivo Digital y ahí van a encontrar esto que se está transmitiendo en este momento en vivo. Y yo voy a ir a las carnitas a ver si logro meter la mano a sacarme la luz. Nos da mucho gusto que hayan venido y se preocupen por uno y que salgamos la comunidad en... Claro, viento, ¿verdad? Es lo que más queremos. Sí. Que sepan que estos lugares están así, para recibir turismo, para recibir visitas y para venir a disfrutar y robarles el clima a ustedes. Sí, vengan a ver el jardín tan bonito que tenemos. ¿Mande usted? En el crucero también hay... Ah, no, en el crucero hay muchísimos. Sí. No, pero acá adentro. Bueno, muchísimas gracias una vez más. Muy buen día. Y que no organiza lo del Día del Padre. Van a organizar lo del Día del Padre, exactamente. Y bueno, pues aquí está. Mire, esto es lo que ya se modernizó. Vaya que yo tenía muchos años que no venía. Obviamente, pues ya, si le dan una manita de gato, pues seguramente no estaría de más. Ojalá lo logren en este segundo semestre, porque sí, yo veo su kiosco que ya requiere ahí la presencia de la pintura. Pero tal vez ahora pasando ya lo que es las lluvias. Pues acá ya quiera que no, ya empezó a oler sabroso y empezó a oler las carnitas. Ya está puesto el caso y pues vamos a estar viendo los niños. Fíjense que el clima está agradable. Hay un bonito clima, porque no está el solazo así, como sabe estar allá en Colima. Y también aquí, ¿verdad? Cuando el sol se despeja completamente. Así que esta es la vida en Cofradía de Xuchitlán. Fíjate que yo estoy viendo allá al fondo las señoras. No, nada más los señores se juntan, ¿eh? Ahí están las señoras, vean, algo bonito en la comunidad. ¿En dónde? Pues hay internet, ahí están. Órale, Telmex no nos funciona mucho allá en Colima, pero aquí en las comunidades definitivamente un reconocimiento a Telmex. Porque tiene aquí su infinito y aquí me imagino, vienen los muchachos. Yo no veo basura, no veo botellas de cerveza ni nada. Quiere decir que sí viene y les funciona este servicio de internet. Ojalá se haga cierto lo que ha estado insistiendo el presidente de la república en generar ese famoso paraguas. Porque aquí hay, hay internet, aquí. Pero si nos vamos hacia otra comunidad más retirada, pues ahí ya se nos pierde. Y es muy bonito su portal, ¿eh? Está en varios colores, no es uno solo. No obstante que es comala, que donde podría quedarse todo blanco, pues no. Ah, vas a ver si llega la señal ahí a donde está la señora, para ver si nos quieren platicar. Y chance te enseñen ahí a bordar. Estoy viendo que hay clases de bordado. Señoras, buenos días. Buenas tardes. Estamos en internet, bueno ya tardes, ¿eh? Estamos en internet, transmitiendo un archivo digital. Y nos gustó entrar hasta su comunidad, Cofrede Sochitlán. Y más me llamó la atención ver gente bonita, nuestra gente, pues haciendo creativa. En este caso, la traje a unas clases de bordado. Esto, a ver, es juntado por casualidad, van a esperar los chicharrones para celebrar el Día del Padre. ¿Cómo está aquí el llevar un domingo? Esto es domingo. Sí. ¿Quién me da una idea? Que me regale el comentario. Ella, ella es su relax. Vamos por partes. Ella es la beña de esta casa. Correcto. ¿Se llama? Se llama Ingracia Gómez. ¿Y usted? Mi cuñada. Ah. Yo soy Connie. Ah, muy bien, Connie. Su cuñada. Ahí está Araceli. Y todos vivimos aquí. Ah, ¿qué por mí? Bueno, vivimos en Colima, pero aquí es... Se juntan aquí. ¿Qué hacen ustedes? Aquí, los domingos. Exacto. Pero ellas... Yo la veo ella tejiendo. Tejen hermoso, miren. No, ya está, miren, está la muestra. Estamos haciendo unas prendas, miren, una blusita. Órale. Esto es... La gente me la está presumiendo. Sí, exactamente. De mi niño. No, no le queda a usted. ¿Para quién? Es para mí. Ah, sí, eso es para usted. Sí, le falta un poquito más para terminarla. Sí, porque está muy hipotetando. Ah, sí, pero luego va forrada. Claro. Va forradita, entonces ya queda bien terminada. Exacto. ¿Y este en cuántos días la vas a hacer? Pues máximo un mes. Sí. Son cuatro domingos. Lleva su tiempo. Lleva su tiempo. No veo más que plátanos ahí. No veo a la anfitriona que las esté tratando muy bien. Bueno, nos echamos un platanito. Nos vamos a un platanito. ¿Y usted qué está haciendo, Osiria? Yo estoy haciendo un camino de mesa. Sí, camino de mesa. Camino de mesa. Camino de mesa. Esto va... Sobre el comedor. ¿En cuántos días lo va a tomar? No, a eso sí me voy a llevar varios. ¿Sí? ¿Algún mes? ¿Para diciembre sí está? Ah, no, claro que sí. Para la vida ya lo voy a mostrar. Excelente. Así va a ser. Bueno, obviamente es para el consumo de ustedes. Ah, sí, claro, claro. ¿No es para vender? No. ¿Por qué no veo comercios aquí? No, no, y uno apenas para lo suyo. Qué bonita la vida. No, le veo su entrada de su casa. Híjole, qué preciosas casas por acá. Se la cambio allá por mi horno crematorio. En Colima. El calorón que sabes, no lo aguantaba. No, pero usted aquí está. Muchísimas gracias, ¿eh? Y me da mucho gusto saludarlas. Gracias. Gracias. Vamos a presumirles a quienes nos están viendo en archivo digital. Ya nos están viendo. Perdón. Ya nos estamos viendo. Ah. Aquí nos estamos viendo. Sí, sí. Sigan viendo. Sí, vamos a seguir viendo acá. Ya. Les mandamos un saludo, que ya personalmente se lo estamos dando. Gracias. A sus órdenes y gracias. Bueno, miren, aquí ya casi, casi. Se están animando para en la tarde. Ya está. Es una cafetería. Es una cafetería sabrosa. Sí. Pizza. Hola. ¿Qué vende aquí? Ah, pues aquí es una cafetería y bisería. ¿A qué horas abre? Empezamos desde las dos y media de la tarde. ¿Dos y media? A las diez de la noche. Ah, excelente. Diez, once de la noche. Aquí estamos. Todo tipo de cafés. Este, tenemos tortas, pizzas, calzoné, bebidas frías. No veo chelas. Ah, pues. Es domingo. Sí, pero tenemos, pues, carajillo. Ah, bueno. Tenemos, este, un con de café. Ah. Oiga, pues, muy bueno eso. Sí. Bueno, pues, hay que invitar a la gente que venga. Claro que sí. En la tarde. En la tardecita, tarde noche. A quitarse el calorón de allá. Sí, aquí los esperamos. Le agradezco mucho. Hasta luego. Bueno, pues, ya lo vio. Esto es parte de este muy bonito portal. Muy bonito, ya voy a decir. Está remodelado. Señora, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le hace para disfrutar este riquísimo clima? Oh, pues, ya se imaginará. Nosotros aquí, pues, somos predilegiados, por decir así. Sí, sí. Yo ya con mis años que tengo, pues, ya tengo muchísima experiencia aquí en el pueblo. No se le eche de ver los 18, eh, punto. Ah. Acabaremos. Déjenmelo así. Pues, qué gusto, eh. Sí. Venimos a robarles tantito clima, pero nos vamos muy, muy contentos de aquí. No, es que está muy bonito, eh. Sí. Todas las personas, pues, son muy amables. Todo, este, pues, somos una familia, se puede decir. Bueno, ¿cómo se llama, señora? Yo soy María de la Luz Velasco Rincón. Le agradezco, doña María de la Luz. Muchísimas gracias. Gracias, que es bueno. Pues, esto es, insisto, el portal del jardín principal y único que hay aquí en los grandotes en Cofradía de Xuchilán. Bueno, pues, aquí está. De verdad, la remodelación les quedó de lujo. Miren, le vamos a robar nada más aquí la pura entrada. Vean nomás. No, no, no. No, porque si me meto y se corta la señal, me va a dar cosa que los seguidores digan, bueno, ¿y por qué cortaste la señal? No, de aquí se está viendo. Y ya lo verá usted en la repetición, si lo ve en su Face. Una cosa esplendorosa. De verdad, la felicito porque, miren nomás, ven nomás. No, 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 no. Esto es el centro de Cofradía de Xuchilán. Muchísimas gracias por darnos esa oportunidad. Gracias. Bueno, pues, verá usted, aquí sigue el portal. Esto es lo que viene a ser la comisaría, la comisaría municipal de aquí de Cofradía de Xuchilán. Se necesita, ¿qué dice? Se necesita algo. Ah, si necesita algo y no estamos. Comisario Antonio Cortés. 312 y ahí está su número. Es por si acaso, si ofrece algo, llámele por el celular y inmediatamente. Y pues aquí están los tradicionales de los festejos aquí en Cofradía de Xuchilán. Los mojigangos que no pueden faltar. Esta es la autoridad. Pues hazte eso. Incluso con baños para que no vaya usted a andar padeciendo que si viene al jardín y ahora, ¿a dónde voy? Ya ve a los niños cómo son. Bueno, pues esto es Cofradía. Y ahí vamos a seguirle porque todavía no llego a las carnitas. ¿En dónde? Pues en unos minutos más habrá. Mira, ahí está. Para si quiere venir de temprano de allá del Calorón de Colima. Pues aquí se viene a desayunar. Ahí está listo ya. Ya no es hora de desayunar ahorita. Pero aquí los muchachos, pues de alguna manera están llegando. Muy buenas tardes y gracias por estar por acá saboreando. Sopitos, mi amigo. Bueno, sopitos. Ya me está sacando el hambre. Escobre, esto es lo que... De verdad estaba... Dice que estaba feo aquí. Estoy hablándole de hace como 30 años o 20 que me tocó venir con algún gobernador. Y bueno, pues era algo muy diferente. Hoy... No, no, pues está todo remodelado. ¿Dónde estaba el árbol que se cayó? Más o menos. Ahí. ¿Dónde está? ¿Qué ahorita? ¿Qué le pusieron en el lugar del arbolote ese? Nada. Lo arrancaron. ¿Dónde está ese arbolito? Ajá. Ahí. Bueno. Salió ganando a lo que veo, ¿no? ¿Eh? ¿Le salieron ganando? Pues sí, sí. ¿Porque vea cómo quedó? Sí, claro, es muy bonito. Ay, de paso aprovecharon y la remodelaron todo el día. Sí, así es. ¿Cómo se llama, mi amigo? Antonio Muchalín. ¿Y qué le parece aquí, cofradía? ¿La vive a gusto? Muy, muy a gusto. ¿Usted, el clima de por allá, los vaivenes de la política, la grilla, todas esas cosas? No, pues aquí no tenemos... No, bueno, pero bueno. Felices. Tú y felices. Bueno, pues qué bueno. Ojalá lo escuchen y lo vean nuestros buenos amigos que nos siguen ahorita en esta transmisión en vivo. Le agradezco mucho. Adiós. Bueno, pues ya lo oyó. Ahora, ¿quiere venir a la fruta, verduras? Ahí están, miren. ¿Ya? ¿Para qué? Aquellos que son vegetarianos, no digan que nada más las carritas acá los están... No se salió por ahí. Están dándoles aquí la tentación. Esto es cofradía de Xuchitlán. Y ya, ya olió, ya olió. Y vean nomás, esto, ¿cuánto le damos de tiempo? Una media hora, una hora. Esto ya casi, casi está nomás queriendo. Ya le dieron su batida. Ahí está con el cuero, la oreja. ¿A qué os va a salir? Están los 40 minutos. Ah, me la puso fácil, 40 minutos. Esto es cofradía, ¿alcanza a llegar usted en 40 minutos? Véngase. Va a ser la celebración del Día del Padre. Y esto se va, ay, con ese olor. No, ya, ya, no le platico más. Vean nomás, acá le acaban de batir y aquí ya están haciendo ya los cortes. No, todavía no, no dan la probada, ¿eh? No, no han dado la probada porque todavía están medios crudos. Digo, lo que está dentro del caso, los de afuera están peor. Algunos dos, tres. ¿Quién está organizando toda esta gran fiesta? El comisario. ¿El comisario? ¿Por ahí anda? Por ahí anda, ¿eh? ¿Ya corrió? Ya se fue, ¿eh? Ahí le levantó y está sellada la carne. Ah, sí, carne de calidad, ¿eh? No, no es tihueque. No, 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 es carne de calidad. Es de la buena. Sí. Vaya, ¿cómo se llama el comisario? Antonio. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué anda por ahí? No, se acaba de ir ahorita. Fuertudo, don Antonio. Pero sí va a venir a lo de los carnitos. Ah, sí, tiene que ir. Ah, bueno. Ahí está. Sí. Don Antonio es el organizador de este... ¿Cómo le llaman? Es un festejo para el Día del Padre. Sí. ¿Y esto cómo le llamamos? Una fritanga. Una fritanga. Una fritanga. Sí. ¿Esta en una hora ya fue ahí hasta antes? No, hay fruqueante. Bueno. Bueno, pues... Están echando los calvances ahorita ya. Exactamente. No veo con qué no los vamos a bajar, pero segurísimo que vamos a encontrar la manera y fácilmente. Ya lo sabe, amigo. Ándale, pues. Le agradezco mucho. Ahí está, mire. Esto aquí, desde aquí estamos transmitiendo en vivo para usted. Que nos ve en archivo digital desde el jardín en la localidad de Cofradía de Xuchitlán. Ya nuestros señores padres de familia, como ha visto, ya tenemos ahí en algunos lugares. Algunos que ya están nomás esperando que le den el punto exacto a las carnitas, pues para empezar a venir a darse la vuelta. Nos da mucho gusto saludarlo desde esta parte del norte de nuestro estado de Colima. Un bellísimo lugar. Definitivamente, quedo sorprendido. Y bueno. Pues ahí está, irá. Donaldo Zun llega al presidente municipal. De verdad, muy cuidado. Muy atento. Oye, felicita, por favor, al comisario. Ya no nos tocó verlo. Estuvo aquí. Me imagino fue por algo. Espero que no haya sido la sal que le falta a la fritanga. Pero ya está oliendo rico. Así que felicidades, Donaldo, que tienes gente en las comisarías que definitivamente están echándole todos los kilos, todas las ganas. Y Cofradía de Xuchitlán es una de ellas. Hasta la siguiente transmisión, amigos. Un gusto saludarlos. Y nos estamos encontrando en algún lugar, en algún punto del estado de Colima o de más allá, donde encontremos que hay algo que usted quisiera saber. Pase excelente domingo, lo que resta de él, porque no veo que vaya a llover. Hasta la siguiente.